Hola amigos, bueno hoy es 4 de septiembre de 2019. Excúseme, pero no puse a circular más el video de ayer, debido a que lo voy a hacer en unas correcciones. Mejor, voy a ser más preciso. Bien, entonces el tema se relaciona pues es con los interrogatorios y los contrainterrogatorios o el contraexamen, de los insumos que entran al juicio oral, de los que lleva el fiscal que tiene la carga como tal, el ente acusador y la defensa de igual manera si presenta alguna teoría del caso. Entonces vamos a ver aquí varias cosas. Voy a valerme de un simulacro de un juicio, de un caso real que se presenta en México, de cómo ellos pues se realizan ese tipo de audiencias, algo así parecido pues a lo nuestro acá en Colombia. Pero voy a hacer más énfasis en el tema pues de los interrogatorios, contrainterrogatorios, de los alegatos, de lo que se promete, de lo que se debe cumplir, de la técnica, de lo que entra al juicio oral como con testigo de acreditación, lo que es evidencia demostrativa, las objeciones, en fin, todo eso que se da al interior del juicio oral. Si bien es cierto este es un simulacro, pero lo transpolamos o lo podemos utilizar para hacerle la respectiva crítica. Obviamente que al ser un simulacro pues es algo así como para poder darle a la opinión pública. En este momento es una presunción de inocencia en la que sale finalmente pues a suelta la persona por un delito de robo, de robo como así lo califican allá. Para nosotros sería un hurto calificado por la violencia y también el porte ilegal de armas. Entonces vamos a desmenuzar la cosa para que ustedes pues entiendan y aquí me voy a referir a varios aspectos que son de trascendental importancia. Y sobre todo lo de la base, de sentar las bases probatorias, tanto para los interrogatorios como el contra, como en tratándose también de los documentos y de los elementos materiales de prueba que van a entrar al juicio oral. Porque por ello pueden objetarlo. Entonces, sin más, les habla Miguel Escobar, yo soy el creador del canal de YouTube Derecho Penal para todos y entonces síganme durante estos 45 minutos esta secuencia y téngalo presente, téngalo, estudienlo y analícenlo. Ok, vamos pues. Este programa es actuado. Las situaciones mostradas son una dramatización inspirada en un caso de juicio oral y acontecimientos de la vida real. Sin embargo, los nombres de las personas o negocios han sido cambiados para proteger su privacidad. Bienvenidos a su programa Juicios Orales Justicia Diferente. El día de hoy veremos cómo Erika fue asaltada justo cuando metía su automóvil a su coche. Un hombre la apuntó con un arma y le arrebató su auto. Instantes después, ella llamó a la policía. Comenzamos. ¿Se ponen de pie para recibir a la señora jueza? Gracias. Gracias. Tomen asiento, por favor. Señora jueza, tenemos el caso del Estado en contra del señor David Ledesma Contreras por el delito de robo a mano armada. Se le pide a la audiencia guardar el debido orden y respeto. Gracias. En el día de hoy, la mencionada por la encargada de sala, se declara abierta a la presente audiencia. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Licenciada Daniela Tapia Bazán. ¿Quién la acompaña? La víctima. ¿Me puede dar su nombre, por favor, completo y correcto? Erika Magaña Correjo. Por parte de la Defensa, ¿quién nos acompaña? Su señoría, licenciado Luis Género Vázquez Colmenares, defensor particular del acusado quien se presentará a sí mismo. David Ledesma Contreras. Bien, una vez que se declara aperturado el debate por reunirse a las condiciones específicas, agente del Ministerio Público, tiene usted el uso de la voz para hacer sus alegatos de apertura. Gracias, su señoría. Su señoría, el día de hoy, esta Fiscalía aprobará más allá de toda duda razonable el hecho delictivo de robo de vehículo a mano armada. Robo que fue perpetrado hacia la hoy víctima, la señorita Erika Correjo. Ella salió de trabajar aproximadamente a las 6 de la tarde y llegara ahí, a su hogar, a las 7.30. Fue entonces su señoría, cuando llegando a su casa, como cualquier otro día, y estacionando su coche, se bajó de él para poder abrir el saguán. El señor David Ledesma aprovechó la situación para bajarse, acercarse hacia el auto de mi víctima y entonces decirle y amenazarla, diciéndole textualmente a su señoría, o me dan las llaves o vas a ver lo que te va a pasar. Y fue entonces cuando Erika, asustada, decidió lanzar las llaves de su coche y correr al interior de su casa. La víctima se asomó por la ventana y vio como el agresor sacaba el automóvil de ahí. Fue entonces cuando decidió tomar el teléfono que estaba al lado de ella y marcar. El oficial aprensor le contestó el teléfono. Y en un lapso de aproximadamente 20 minutos después, le regresó la llamada diciéndole que ya tenían a quien se había robado su automóvil y le pidió que compareciera ante el Ministerio Público. Su señoría fue ahí donde la víctima pudo identificarlo. Es cuanto, señoría. Defensa es su turno para realizar sus alegatos. Su señoría, los hechos que nos ha narrado la Fiscalía los rechazamos totalmente. El día de los hechos él sale de su trabajo y se dirigía hacia la casa de su novia donde se había quedado de ver con ella. Previamente hace una escala en un banco para cobrar el cheque con su sueldo que le había pagado su patrón. En ese momento, un policía se le acerca y le exige una cantidad de dinero. Él se niega a entregarle al policía esa cantidad de dinero y el policía lo amenaza con inventarle un delito y ponerlo a disposición del Ministerio Público si no le daba esa edad de dinero. Asustado, sale corriendo y es detenido con lujo de violencia y arbitrariedad. Señor, David Levesma no cometió delito alguno y es lo que esta defensa probará, que él solo es un chivo expiatorio de un abuso policial. Ambas partes presentaron ya su interpretación de los hechos. Por uno. Bueno, ok. Entonces, esta es la primera fase del juicio que se conoce, pues aquí lo que usualmente se da es a la presentación del caso. Recordemos que nuestra norma, la ley 906 de 2004, consagra en el artículo 371 lo de la presentación del caso. Dice que antes de proceder a la presentación y practicar las pruebas, la fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio. Aquí entonces hay que tener presente esto y lo aconsejable, pues es que quien tiene la obligación de presentar teoría pues es la fiscalía, como en este caso allá en México se le conoce como el Ministerio Público presenta entonces muy sucintamente lo que va a tratar de demostrar en el juicio oral. Esa ya es la presentación del caso como tal y le está anunciando los insumos que le harán valer al juez o le va a llevar al juez bajo sus principios de inmediación, de contradicción, de confrontación y de publicidad en el juicio oral para demostrar entonces la responsabilidad más allá de toda duda razonable. Nuestra ley adjetiva es idéntica. Lo mismo entonces a la defensa se le da el turno para que presente una teoría del caso si la tiene. No es obligatorio, pero se aconseja que cuando se tiene un caso de confianza o como defensor público pues uno podría presentar una teoría sucintamente de lo que pretende usted llevar al juicio oral o por lo menos si es una defensa pasiva porque no tenga elementos materiales para presentar por lo menos entonces desde el punto de vista de una argumentación jurídica darle a conocer al juez lo que posiblemente puede dar en el desarrollo del juicio oral y que al finalizar pues viene al alegato conclusivo como lo vamos a ver aquí en este simulacro de juicio oral. Bueno, entonces comenzamos con la con el testigo víctima de la Fiscalía y allí entonces arrancamos hacerle pues el análisis a fondo de cada uno y lo va a hacer así de una manera sistemática para pues poder irlo comprendiendo mejor. Ok. Por un lado la Fiscal asegura que David le robó el coche a Erika intimidándola con una pistola y por el otro lado la defensa dice que David no es un ladrón de coches sino un chivo expiatorio de la policía. Veamos los procesos. Fiscal ¿con qué testigo vamos a iniciar? Sí, su señoría con la víctima Erika Magaña Cornejo por favor. Señorita Erika por favor tome el lugar de los testigos. Señorita Erika toda vez que previamente ya se le protestó para que se conduzca con verdad únicamente le hago de su conocimiento que si usted en el trayecto del interrogatorio escucha la palabra objeción no contesta hasta que yo se lo indique. ¿Le queda claro? Sí, me queda claro. Fiscal, su testigo. Señorita Erika por favor dígale a su señoría por qué se encuentra el día de hoy aquí. El día de los hechos yo regresaba a mi casa de trabajar iba a abrir el zaguán y en ese momento escuché como un automóvil color blanco se estacionaba cerca de mi casa y entonces un hombre bajaba del auto y se acercaba al mío con una pistola en mano me apuntó con la mano derecha y me pidió las llaves con la mano izquierda. en la mano izquierda esta persona tenía un tatuaje de estrellas lo identifiqué me seguía gritando le di las llaves inmediatamente llamé a la policía le di la marca las placas y el color del auto me llamaron y me dijeron que habían encontrado a la persona con mi auto y al ser mi auto me llevaron a una oficina al MP y me preguntaron si yo sería capaz de identificar a la persona que me había robado ¿y qué respondió usted? yo dije que era totalmente capaz que yo tuve la oportunidad de observarlo y de identificarlo por medio de diferentes rasgos ¿a qué rasgos físicos se refiere? ¿podría describirnos un poco? bueno él era lacio con la cara un poco ovalada moreno y me acuerdo lo que más me acuerdo son los tatuajes ok no más preguntas su señoría defensa ¿de eso usted contrainterrogar al testigo? sí señoría adelante nos acaba usted de decir que un hombre la amagó con una pistola y le exigió la entrega de las llaves de su auto ¿cierto? cierto dígame ¿con qué mano estaba empuñando la pistola ese hombre? estaba apuntándome con la mano derecha y con la mano izquierda me estaba pidiendo las llaves y ahí fue donde identifiqué el tatuaje y la pulsera es decir usted fijó su vista en el tatuaje ¿cierto? sí porque él ejerció presión en pedirme la carta esto fue de noche ¿cierto? sí señor estaba oscuro ¿cierto? sí no tengo más preguntas su señoría fiscal ¿libera al testigo? sí su señoría defensa ¿libera al testigo? sí bueno entonces miremos aquí muy brevemente el tema pues del testigo principal la víctima por parte del ente acusador hay varios aspectos que hay que tener en cuenta el testimonio que ofrece la fiscalía es un testigo directo al cual debemos seguirnos en nuestra legislación en el artículo 391 y 392 reglas del interrogatorio habla del 391 del cruzado de testigo y las reglas del interrogatorio en el 392 cuando se trata pues de una prueba de un testimonio directo lo esencial es que está prohibido dice la norma en el literal b toda pregunta sugestiva capciosa o confusa y debe versar sobre hechos específicos es decir si el testículo el testículo ha tenido conocimiento directo como señala el artículo 402 y los criterios de evaluación de apreciación son del 404 por parte del juez que es el que está allí percibiendo ese testimonio entonces las objeciones caben contra el tipo de preguntas que no sean formuladas técnicamente de acuerdo pues porque hay una prohibición no le puede hacer preguntas ni sugeridas ni preguntas capciosas o que tengan o que tiendan a confundir y también hablamos de preguntas complementarias o extensas no eso es esencial entonces si se hace un tipo de pregunta esa la contraparte lo que hace es sujetar por eso es que entonces aquí la juez le previene al testigo previo ya al juramento que ha recibido de que si se oponen entonces no conteste hasta que ella no autorice entonces las oposiciones se dan cuando se presentan este tipo de preguntas hoy por hoy normalmente de acuerdo a la experiencia ya los gajes del oficio los jueces la tienen muy clara en relación con el tipo de objeción entonces si la contraparte objeta el juez dice al lugar reformule la pregunta o no al lugar y conteste ahora si si la objeción no está muy clara entonces el juez puede pedirle que le le decirle a la a la parte que está objetando que la que la sustente entonces esa es la técnica normal pero entonces en este caso ahora en este caso como lo hace el ministerio público el fiscal en este caso la fiscal pues ella toma su testimonio al testigo la víctima y ella nos hace una referencia muy sucinta en relación pues con las circunstancias de tiempo modo y lugar dice que era había salido de su lugar de trabajo que llegaba a la residencia en su vehículo que habría iba a entrar a su casa habla del saguano aquí en nuestro país hablamos de saguano son como como la antesala al portón entonces en ese momento alguien se baja al vehículo le amenaza con su mano derecha le dice que habla de una pistola bueno ya eso es un punto muy preciso pero obviamente que en estos casos los testigos a no ser que sea un experto pues podrá identificar entre qué clase de arma puede ser un arma tipo revólver o puede ser pistola o también porque no pues un arma de hechiza entonces pero planteándolo desde ese punto como está el ejercicio allí es decir que con una pistola pues lo que interesa es que realmente era un arma de fuego puede ser que sea un arma de fuego real o sea un arma de un juguete pero para los fines para los fines académicos pues lo toman lo hacen así ahora para nosotros pues eso es necesario que si hay una imputación de cargos por un porte ilegal de armas pues tendríamos que decir que el arma debe ser idónea apta idónea en fin todo lo hace lo que conforma la estructura jurídica del tipo penal para hablar de un porte ilegal de armas ahora pero démoslo así desde ese así no más planteado la testigo dice lo amenazó con la mano derecha con una pistola pásenme las llaves con la mano izquierda y que ahí alcanza a observar en la mano como un tatuaje de estrellas eso es lo puntual que dice ella y también que inmediatamente reacciona llama a la policía y que después a los 20 minutos el agente captor ya con los datos que dio de las características del vehículo el color le reportan de que una persona capturada y que si ella está en posición de reconocerlo dice que sí y en este caso se traslada traslada al MP que es al Ministerio Público allá pues acá fiscalía para hacer que el reconocimiento me imagino yo pues obviamente de individualización de la persona que ha sido capturada en situación de flagrancia esos son los elementos importantes para evaluarlos y que el interrogatorio entonces tiene que hacerse con preguntas de diga cómo cuándo y dónde se van sentando las bases para poder llegar finalmente a lo que pretende el ente acusador que es darle los insumos necesarios al juez para que él en su apreciación probatoria entonces valore ese testimonio tan importante como es el de la víctima la víctima es la que lo tuvo frente a frente ahora habrá que establecer las condiciones de visibilidad del lugar de los hechos para poder entonces a esa distancia en que estaba la persona casi de face to face podríamos decir que entonces ella precisa características y dice allí que era un sujeto de test era moreno o cara ovalada lacio pelolacio es decir dado puntualmente unos unos referentes que lo que pasa es que acá en este interrogatorio pues es un interrogatorio que queda huérfano completamente por parte para el caso de ellos obviamente pero si en la realidad llevándolo al juicio oral como tal pues el fiscal tiene que ser más inquisitivo en el tema de explorar todo lo que necesita para darle los insumos al juez tales como que pues decir las condiciones del lugar si tenía buena visibilidad o no a qué distancia estaba ahora que habla del tatuaje del arma o ahondar un poco más en relación con esa arma de juego ahondar más en relaciones con el tema del tatuaje que le observa en su mano izquierda y de ello entonces en el mismo juicio oral pues el fiscal en este caso debía haber hecho la precisión o hacer referencia de que si la persona que la asaltó o que la intimidó con esa arma que la agredió con violencia para despojarla de su rodante era la persona o se encontraba en esa sala al punto de decir pues que ella la testigo normalmente en un juicio oral dice si efectivamente la persona se encuentra en la sala sirva a indicarnos o darnos las características donde se encuentra al lado de quien está y allí entonces se deja constancia de que esa persona pues de ella es que está haciendo el testimonio dando el testimonio como tal ahora si se habla de un tatuaje que tenía en el brazo izquierdo cuando recibe las llaves pues hombre eso también de igual manera debió ponerse en evidencia en el mismo juicio oral para que la juez valore eso allí es el punto neurálgico quizás al final vamos a ver la decisión que la juez toma es en la que ese punto no lo explotó ni el fiscal ni la defensa entonces por eso termina absolviendo entre otras cosas entonces porque si es evidente lo del tatuaje de estrellas en su mano izquierda pues también debería quedar allí en el juicio oral para que quede constancia más si se tiene presente al sindicado en ese momento entonces todos esos aspectos son los que son relevantes para el ente acusador para la fiscalía ahora para la defensa en el contrainterrogatorio si nos atenemos pues a que el el interrogatorio para contrainterrogarse tiene como finalidad según nuestra ley el 393 es para refutar todo en parte lo que el testigo ha contestado y de ello entonces nos valemos nosotros de las entrevistas que han rendido de acuerdo con el artículo 347 nuestra norma adjetiva que es para impugnar credibilidad a declaración antes del juicio oral y que en el juicio oral las utilizamos para impugnar la credibilidad o para lo que se ha conocido como el cuando es un testigo hostil volverlo testigo adjunto es decir para que entren en ese juicio oral lo que dijo en esa declaración anterior y lo que está diciendo allí muchas veces que se retrata o por miedo por cualquier amenaza por lo que sea el testigo se pone hostil a pesar de que ha sido ofrecido por el mismo fiscal pero en este caso entonces hace el interrogatorio de la defensa y le dice usted ha dicho pues que le amenazó pues con una pistola y que la llevaba en la en que mano la llevaba le pregunta abiertamente pregunta abierta en que mano la llevaba pues obviamente que ya había contestado que era con la mano derecha que la amenazó eso no debió haberse hecho por parte de la defensa en ese punto porque pues esa era reforzar lo que estaba diciendo el testigo lo que le había contestado al mismo al fiscal que el fiscal debió objetar esa pregunta ya fue contestada porque pues era repetitiva entonces que lo que debe ser lo que hizo entonces la defensa ya entró a hacer dos preguntas de si o no de si o no estaba de no usted fijó se fijó se puso la fijación mental visual fue en el tatuaje de las estrellas si o no si o no ahí le insistió no dándole lugar a explicación alguna y después entonces le pregunta si era de noche si o no es decir para el que estaba oscuro si o no entonces quedar eso como la lo que pretendía o pretende la defensa posteriormente es restarle fuerza al valor testimonial tal vez por las condiciones de visibilidad si estaba oscuro si no estaba bueno en fin todo eso pero obviamente que aquí queda también huérfano el contra interrogatorio el contra examen porque debió ahondarse en otros aspectos también fundamentales pero pues la regla más general en este tema del contra interrogatorio es que si usted no sabe la respuesta mejor que no pregunte y si usted va a preguntar no la conoce entonces usted no arriesgue porque usted no va de cacería allí no va no no va al albur sino que usted ya va a tenerla muy clara usted ya tiene usted debe tener en su poder esa entrevista que le rindió ese testigo víctima a la fiscal para ejercer la impugnación de credibilidad pero si lo va a perjudicar a usted pero es mejor que no toque ese testigo pienso yo que por ahí la cosa estuvo no obtuvo ningún resultado realmente positivo para la para la defensa y que pues en el caso de la fiscalía pues quedó ahí como a medias también pero seguramente es por aquello de que esto es un simulacro y pues yo lo que hago ver es que realmente si esto fuera llevado a la realidad pues o pues en la en la praxis que en lo que nos ocurre el día al día pues obviamente que el fiscal tiene que ser más inquisitivo inquisitivo más exigente más ahondar más y que quede eso bien claro allí bueno pero sigamos entonces ok señora Erika usted puede permanecer al lado de la gente del ministerio público toda vez que usted es la afectada de manera directa en estos hechos o puede retirarse de esta sala como usted lo dice gracias se realizó el contra interrogatorio por parte de la defensa a la víctima puede estar Erika confundiendo a David veamos que dicen las pruebas fiscal con que testigo continuamos su señoría Fidel Mena González hacemos pasar por favor al testigo señor Fidel previamente a esta audiencia ya se le tomó a usted protesta para que se conduzca con verdad claro señoría fiscal su testigo oficial ¿podría decirnos por qué se encuentra al día de hoy aquí? me encontraba yo circulando en mi unidad cuando se me solicitó localizar un auto que acababa de ser robado estaba en la misma vía por donde estaba yo circulando y no sé en algunas cinco cuadras tal vez aceleré la marcha de mi unidad y inmediatamente vi el automóvil que me habían dicho que era un auto compacto color rojo me puse detrás del automóvil le pedí que se detuviera comenzó a acelerar la marcha entonces me vi obligado a hacer las maniobras pertinentes para poderlo alcanzar y finalmente le cerré el paso y posteriormente le dije que ese automóvil en el que estaba circulando estaba reportado como robado lo sustraje del automóvil y lo metí en unidad y todo eso se puede ver en el video de la Secretaría de Seguridad Pública su señoría solicito que se proyecte el video en la sala para que mi testigo pueda reconocer antes de la proyección le pido por favor que los registros o información que tenga ese video lo ponga en la vista en la defensa ¿alguna manifestación defensa? no, ninguna su señoría adelante abogada gracias gracias su señoría señoría una vez reconocido el video solicito que se incorpore como prueba se tiene por incorporar defensa ¿de esa usted contrainterrogar? adelante oficial Fidel Mena ¿se aprecia en el video el momento en el que usted asegura al tripulante de ese vehículo ¿cierto? sí ¿pero se ve la cara de ese sujeto? no pero ¿no se aprecia el rostro? no por último oficial Mena ¿usted presenció los hechos en los cuales se despojó a la víctima de su vehículo ¿sí o no? no gracias no más preguntas su señoría fiscal ¿libera el testigo? no su señoría quisiera hacerle otra pregunta adelante únicamente con el limitante de que es en las últimas aseveraciones planteadas por parte de la defensa gracias señoría oficial en el video no se aprecia la cara del hoy acusado ¿cierto? cierto pero usted le consta que este fue el señor que usted detuvo el día de los hechos ¿es así? eso sí es correcto no más preguntas su señoría defensa ¿de esa usted contrainterrogar al testigo? sí adelante únicamente su limitante será a las manifestaciones obtenidas por parte de la fiscal ¿le consta que esta persona fue la que robó el vehículo? no gracias no más preguntas su señoría fiscal ¿libera el testigo? sí su señoría como acaba usted como acaba usted de escuchar ya no tiene la obligación de comparecer en esta audiencia puede permanecer en el área del público o retirarse de este instituto bueno muy bien entonces hay varios aspectos aquí que te den en cuenta hay varios asuntos los artículos que se refieren a este punto o que tienen que ver con esto son el 399 del código de procedimiento penal que habla del testimonio de policía judicial el artículo el 423 que habla de evidencia demostrativa presentación de evidencia demostrativa el 429 que habla de la presentación de documentos por lo sobre todo el inciso segundo cuando se trata de documentos que deben de ser ingresados por investigadores que participaron en el caso o del investigador que recolectó el elemento material de probatorio o evidencia física y el 433 que habla sobre en relación con los el 431 perdón que habla los documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier medio para que sean conocidos por los intervinientes mencionados bueno aquí aquí también hay que hacer énfasis de que se puede objetar por no sentar las bases probatorias la fiscalía también entra de bulto ahí a presentar una evidencia demostrativa y para lo cual entonces solicita la autorización a la señora juez y ella dice que sí prevía presentación a las partes y la la agencia no se opone pero en tratando en este caso podríamos decir que eso tiene la condición como de elemento material de prueba y más y una evidencia pues demostrativa que pretendía con ello la señora fiscal pues demostrar que el policía había hecho la captura en situación de flagrancia cuando se movilizaba en el vehículo que había sido reportado como hurtado pero entonces si no sienta las bases probatorias de la fiscal pues la objeción tiene que hacerse notar por la defensa ¿por qué? porque es que para eso hay que interrogar al policial sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar en que hizo el operativo de captura de esta persona o al detenerlo movilizándose en el vehículo ¿para qué? pues obviamente también el policial ha de haber presentado un informe de investigador dando o reportando también la captura como tal la captura de esta persona entonces si la fiscal pretende utilizar un elemento material de prueba o una evidencia física como en este caso una evidencia demostrativa pues debe sentar las bases ¿y qué es lo que es sentar las bases? pues ante todo tiene que establecer si es el investigador fue el que hizo el operativo si eso quedó grabado en alguna parte si él está en capacidad de reconocerlo de volverlo a ver si él rindió un informe o no rindió un informe como tal todo eso para sentar las bases probatorias para poder ser utilizado ese elemento material de prueba no de cajón allí llegar y decir bueno simplemente solicito que el video no pero el video tuvo que haber entrado bajo unas condiciones hasta en cadena de custodia porque eso es un elemento de prueba importantísimo las cámaras que le llamamos como el testigo silente una cámara que reporte un hecho criminal ocurrido en la calle y de estas cámaras que las controla la central de la policía pues eso tiene un procedimiento como tal que entre como evidencia recordemos el caso del campín la sentencia radicado 25 9 20 del 2007 componencia del doctor Javier Zapata Ortiz el caso que ocurrió aquí en el campín de Bogotá en un partido de fútbol que se presentó y hubo unos lesionados y no sé si estaba muerto allí pero de todas maneras lo que se quiere indicar es que esa evidencia se acreditará a través de ese investigador que la recolectó por eso muy claramente el 429 al hablar de la presentación de documentos como también del elemento material de prueba o evidencia física se hará a través del policía judicial ese es el testigo de acreditación entonces esa es una de las cosas que se ve aquí que brilla por su ausencia otro otro aspecto también allí es que pues miren ustedes que cuando la defensa hace el contrainterrogatorio también se da la oportunidad para que se haga el redirecto por parte de la fiscalía y después la defensa del recontradirecto entonces eso está establecido en el artículo 391 del interrogatorio cruzado es decir cuando se hace ese tipo de ejercicio del interrogatorio del contrainterrogatorio debe ceñirse el contrainterrogatorio a los temas abordados por el interrogatorio directo y a su vez el redirecto que es la palabra la tiene el fiscal tiene que referirse es al tema del contrainterrogatorio a su vez entonces en el recontradirecto el recontrainterrogatorio por parte de la defensa debe ceñirse a lo que fue objeto del redirecto del ministerio público del fiscal en este caso allí es que porque no se pueden salirse pues del del tema entonces que hace la defensa pues lo que lo que lo que explota en ese interrogatorio también muy lacónico es indicar de que en el video pues no se veía del rostro de la persona entonces como decir pues que no tenía seguridad de quien a quien fue que se la capturó sin embargo la fiscal pues muy hábilmente pues si dice en el interrogatorio el policial dice pues yo ese fue el procedimiento de interceptación que hice y ahí fue donde se aprendió a esta persona en situación de flagrancia él la defensa dice bueno pero a usted no le consta a usted no le consta dice esto no le consta nada si él participó o no en el pues cuando fue víctima la señora directamente eso eso allí pues podría dar lugar a incluso hasta ser objetado por parte de la fiscalía que no haya sido tema del interrogatorio porque de hecho pues en el interrogatorio que había establecido es que solamente quien abordó a la señora agresivamente con el arma con pistola pues había sido este señor que es el que está siendo investigado allí sin embargo pues vuelve otra vez entonces la retoma en el red directo la fiscal y le hace énfasis de que él que es la persona a la que se ha referido la que hizo la prevención y él dice que sí y ya entonces en el recontra interrogatorio la defensa lo que vuelve insiste es que diga si a él le consta o no o sea al policía de que se diera cuenta de el desapoderamiento del vehículo a la señora pero bueno entonces esas son las cosas que hay que tener presentes aquí mire esos son los dos únicos testigos claves que tiene la fiscalía la víctima y el policía captor entonces allí al introducirse esos elementos materiales de evidencia física y dejarse entrar al juicio oral como evidencia la fiscalía pues debe sentar unas bases y dar traslado a las partes y después utilizarlas esa evidencia demostrativa pues está bien la que se coloca con un video como estoy haciendo yo aquí para que todos vean y el testigo va refiriéndose a ese tema preciso muy preciso y esto todo créame tiene que haber sido ya decretado en la audiencia preparatoria para que pueda entrar o ingresar al juicio oral entonces obviamente que también vemos que queda huérfano el interrogatorio de la fiscalía porque pues debió hacer más más amplio del informe de los del procedimiento de captura de esta persona sus derechos si se le violaron o no los derechos en fin todos esos aspectos que rinden en ese informe o que se conoce como investigación de el informe investigador de campo por lo menos entonces puede utilizarlos con dos finalidades una para refrescar memoria y otra para impunar credibilidad porque el testigo el policía judicial puede olvidársele entonces se le permite de acuerdo con el 392 literal de el juez puede permitir que consulte notas para que refresque la memoria y la defensa es el que va a explotar para para la impugnación de credibilidad del 403 ese informe que rinde el policial que como tal puede también atacarlo en el contra interrogatorio pero vemos que aquí pues no lo no lo hacen pero bueno todo entendemos entendemos que es un simulacro al fin de cuentas pero lo que quiero es que ustedes se den cuenta entonces para lo que debe suceder en la realidad en un juicio oral sigamos entonces ok como usted decía gracias señoría fiscal me indica por favor con qué testigos seguimos no tengo más testigos señoría defensa algún testimonio que quiera presentar ruego usted autorice el ingreso a esta sala de audiencias al testigo leopoldo moreno martínez señor leopoldo con anterioridad de este momento ya se le protestó para que usted se conduzca con verdad sin embargo es importante que usted sepa que si en el trayecto del interrogatorio usted escucha la palabra objeción no debe de contestar hasta que yo le indique ¿entendió? sí, sí, señoría defensa su testigo ¿conoce usted a la persona que está sentada a mi lado? es mi empleado trabaja en mi refaccionaria ¿cómo se llama? la refaccionaria ¿cómo se llama? el señor David gracias él trabaja en mi refaccionaria desde hace más de seis años es una persona honrada de trabajadora es de mi confianza ¿usted le paga algún sueldo por su trabajo? sí, claro que sí ¿cómo se lo paga? normalmente se lo deposito pero esta ocasión fue con cheque porque ya era muy tarde ¿expedido a su nombre o al portador? no, al nombre del señor David ¿ustedes consejo algún comprobante? tengo el talón del cheque con el cual yo le hice el cheque al señor gracias, señor Leopoldo no tengo más preguntas su señoría ahora la fiscalía va a contrainterrogar al jefe de David esto será un momento crucial en este juicio oral veamos fiscal ¿quiere contrainterrogar al testigo? sí, su señoría adelante señor Leopoldo nos comenta que el acusado trabaja para usted ¿cierto? cierto ¿trabaja para usted no desde hace un año ¿cierto? cierto tiene ya más de seis años ok ¿desde hace seis años trabaja para usted ¿es así? sí, señor muchas gracias su señoría no más preguntas defensa ¿libera al testigo? sí, su señoría fiscal ¿libera al testigo? sí, su señoría señor Leopoldo le agradezco mucho su presencia puede permanecer en el área del público o retirarse de esta institución como usted decide sí bueno, muy bien aquí detengámonos un momento en lo siguiente el señor el testigo Leopoldo es de la defensa un testigo directo ya vemos por donde entonces pretende la defensa establecer allí una relación de trabajo entre el señor Leopoldo el patrono y el acusado entonces devenga un salario como tal hace seis años trabaja con él es una persona honrada dice y fuera de eso pues entonces le cancela los honorarios con un cheque vemos yo vemos aquí vemos aquí que pues si esto fuera en la real sea en la realidad pues también debemos decir que el el único testigo de acreditación propiamente como tal es el señor Leopoldo para que introduzca un documento porque la norma dice en el artículo 431 dice los documentos escritos serán leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia del juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido los demás documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier medio para que sean conocidos por los intervinientes mencionados cuando se requiera el experto respectivo lo explicará esto podrá ser interrogado interrogado y el 429 sobre presentación de documentos pues dice que el documento podrá presentarse en original o copia autenticada cuando lo primero no fuere posible o causare grave perjuicio a su poseedor inciso segundo el documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que lo recolectó o recibió el elemento material de prueba en este caso pues quien más que el patrono para presentar un documento de pago que es lo que vamos a ver ahora a renglón seguido porque ya presenta es al acusado como testigo para que pruebe llevar a un insumo al juicio oral que es el el cheque que lo cobró por ventanilla a las 7 y media de la noche el día de los hechos que está siendo acusado este señor pero propiamente entonces debemos decir que quien está quien podría entrar ese documento como tal pues es el mismo empleador porque si él despidió el comprobante de esto pues es un medio de prueba por lo menos para establecer que si se hizo el pago veamos entonces que sigue a continuación ahora aquí el contrainterrogatorio de la fiscal definitivamente escueto no tiene nada no hizo nada con esas preguntas y eso no no llevó a jugar nada gracias defensa con quien continuamos su señoría previa consulta que hice con mi cliente él está dispuesto a rendir su declaración sobre los hechos que se le imputan hago de su conocimiento aun y con las manifestaciones de su defensor que es su derecho rendir testimonio en esta audiencia o no es importante que usted sepa que si usted decide declarar en este momento esa circunstancia la puede incluso tomar en consideración en su contra si usted no decide declarar su omisión no la voy a tomar en consideración en su contra le queda claro señor David aun con dicho conocimiento ¿quiere usted declarar? sí le pido por favor que tome el lugar de los testigos adelante señor David únicamente lo exhorto a que se conduzca con verdad adelante defensor señor David usted ¿a qué se dedica? yo soy aprendiz de mecánico ¿desde cuándo trabaja ahí? unos seis años más o menos platíquenos sobre esos hechos previos y posteriores a que fue usted al banco pues salí de trabajar y me dirigí directo al banco y cuando salí iba a ir a casa de mi novia entonces se acercó un policía y me dijo que si le daba para el refresco y me dijo que si no le daba algo de dinero me iba a culpar por drogadicto o por cualquier otra cosa entonces pues me espanté y me eché a correr en eso pues él me alcanzó y me empezó a golpear llamó a sus amigos por el radio y después pues me llevaron al ministerio público voy a regresarlo al punto de su narración donde usted cobró de un cheque ¿con qué podría comprobar esa operación? ah pues tengo un voucher si lo tuviera a la vista ¿lo reconocería? sí ¿por qué lo reconocería? pues por la hora más o menos eran como siete y siete y media o una cosa así señoría solicito permiso previo traslado que corre a la fiscalía para mostrarle al testigo un documento adelante ¿alguna manifestación fiscal? no su señoría señor David por favor díganos ¿qué es lo que tiene en sus manos? mi voucher pues ¿qué operación comprueba ese documento? pues aquí dice que cambié mi cheque ¿en qué horario? las siete diecinueve horas una vez que he sido reconocido y acreditado este documento solicito que se incorpore como evidencia se tiene por incorporado nos decía hace rato que usted era aprendiz de mecánico ¿por qué aprendiz de mecánico? ¿por qué no ha logrado llegar a ser mecánico? pues me ha costado mucho trabajo la verdad ha sido todo pues aprender desde abajo entonces no se ha podido no tengo más preguntas para el acostado señoría fiscal ¿desea usted interrogar al testigo? no señoría señor puede usted regresar a su lugar importante entonces aquí el tema de lo que ofrece el defensor que es el acusado como testigo bueno además de eso testigo de acreditación el 394 nuestra norma adjetiva señala pues que el acusado puede ir como testigo con todas las implicaciones que tiene puede suceder como en este caso lo hizo bien la defensa presenta al acusado como su testigo clave además del señor Leopoldo que lo antecedió pero pienso yo pues que también era importante introducir el documento con el señor Leopoldo y ahora se hace con más precisión por parte del acusado estableciéndose entonces la técnica por parte de la defensa muy bien de sentar las bases para utilizar ese documento y que entre como prueba eso estuvo muy bien allí entonces el defensor quiere demostrar que a esa hora siete y media de la noche pues estaba el acusado retirando en ese banco sin embargo vamos a ver como en el alegato de conclusión la fiscalía dice un momento pero eso podría haber sido endosado ese cheque claro la defensa a mi modo de ver yo pienso que podría haber hecho un esfuerzo más llevando al cajero el cajero y estableciendo también los horarios de banco porque pues puede hacer que a esa hora muchos bancos no funcionan o puede ser que funcionen no sé no sé cómo sea allá en México pero aquí tenemos unos horarios adicionales y especiales y a eso pudo haber entrado más enfáticamente el fiscal a ahondar si realmente pues a esa hora estaba abierto o no abierto el banco y si él fue con ese cheque a reclamarlo directamente o no entonces para la defensa podría haber respaldado más puede ser porque no llevar el cajero para que diga bueno sí plenamente la identidad de este señor que está aquí fue el que recogió fue el que reclamó el cheque a esa hora porque era es una pelea muy equilibrada digo yo frente a esa captura en flagrancia que se da por la parte de la por la fiscalía está muy está muy así muy descompensado digámoslo así bueno sigamos porque es muy breve el tiempo entonces pasemos a los alegatos ok defensa ¿con quién continuamos? no tengo más elementos de prueba para esta defensa su señoría es todo bien una vez que ha fenecido el desfile probatorio fiscal ¿se encuentra usted lista para realizar sus alegatos de clausura? sí su señoría la escucho lo único que pudimos ver a lo largo de esta audiencia fue una invención por parte de la defensa su señoría tuvimos aquí a la víctima quien asegura haber reconocido al testigo y el hecho de que hubiera sido de noche no fue un impedimento para que ella pudiera verlo con claridad además de eso su señoría lo único que pudo traer a esta defensa fue a su propio jefe al jefe del hoy acusado y por toda esa relación y por qué su propio aprendiz lo quiere defender su señoría otro de los puntos fuertes de esta defensa fue un cheque tuvimos aquí al acusado diciendo que había cobrado el cheque a la hora exacta en la que la víctima fue atacada que nadie le ha informado a esta defensa que los cheques pueden ser endosados su señoría es por todo lo anterior que solicite que se le condene con la pena máxima al inculpado por el delito de robo de vehículo agravado es todo su señoría defensa es su turno para realizar sus correspondientes alegatos de clausura si señoría muchas gracias señor David Ledesma no ha cometido delito alguno es un hombre trabajador que el día de los hechos salió de su trabajo sale a cobrar un cheque con su sueldo operación que ha quedado demostrada con el voucher bancario que acredita esa operación y que ha sido incorporado como evidencia lo detuvieron sin razón alguna para intentar despojarlo de esa cantidad de dinero y lamentablemente fue detenido y luego puesto a la disposición del ministerio público donde le hicieron firmar una declaración que ni siquiera tuvo oportunidad de leer aquí debe imperar el principio de presunción de inocencia que es la columna vertebral del sistema acusatorio y si le estorba a la fiscalía ese principio pues lo siento mucho que reforme la constitución que reforme el código nacional de procedimientos penales porque este principio debe estar observado por todas las autoridades incluyendo las investigadoras desde luego las de impartición de justicia en el video que vimos descrito por el policía remitente no se aprecia el rostro de David escuchamos en el testimonio de la víctima que ella centró su vista en las manos en el tatuaje en forma de estrella dijo cuando lo que hay es un tatuaje en forma de cinturón de estrellas en caso de duda yo le ruego su señoría absuelva de los hechos al acusado que ha sido víctima de un abuso policial y que lo han puesto como chivo expiatorio para que pague por el delito que cometió otra persona es todo su señoría bueno que tal pues entonces los argumentos conclusivos excelentes la fiscalía le atina también dice allí no ahí se la cosa es muy importante entonces por parte de la fiscalía la apreciación que hace en relación con ese punto no a ver un momentico que me estoy quedando sin carga bueno lo importante y la defensa también pues hace un planteamiento interesantísimo allí bueno esto lo queda como análisis y vamos a ver el relato final de la jueza o la decisión que toma finalmente porque ya se me está acabando el tiempo y la batería bueno ok ay 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 ay